Dale cabros, full focus, que igual podemos perder Vamos weon, se juega a serie ahora Si, no nos confiemos Déjame ver que sacan acá, si no... Soy, te sacaron arriba, mira Soy Te sacaron BaruSoy A la mierda Yo creo que acá hay un... No, creo que es mejor en el Real ¿Petinka? Si, si me tinka Jota, poma Mac Si ganamos, si ganamos, me lo tiro Si ganamos, me lo tiro No, no, si ganamos Si ganamos Si me lo como ahora me da un sueño El Guadon come y... Pincha weon Si, no, pincha Que se pone todo pajero Uuuuuh Ornn Ornn Eh Manolo, un trale me juego Ah, verdad que te lo hemos jugado Dame el Bolli Top Dame el Bolli Top Pero si pico con el Bolli? A mi, si pico con un engage en top Jugamos a Braum Y a Braum contra... No, a Braum y claro weon Si, si Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ojo Con poder de Frey y el Dior La verdad que este Bolli jugaba el Sack, el Nath o el On Ahí Bueno Muy bien Este es el Bolli Si salta muere eh No tiene flash Eh, eh, vamos No estoy yo No estoy yo Cuidado Caiteando, caiteando, caiteando Oh, me mato el Bolli Uff Sale nomás Sale nomás, si ya Son 4, son 4 Está bien igual No tenemos nada de daño Si Hay que jugar pasillo nomás Como lo estamos haciendo Y estamos bien mejor Ay Lo encierra bien, Julio Dale, dale No está WTF Tengo ítem yo, Lolo Tengo un balde que no Creo que arriba Nosotros podemos pelear, cabrón Salimos para abajo, yo creo ¿No? A Lorn para arriba Ojo la playbot Dale Drake eh Cuidado bota ahora con el ultimo octubre La única playbot La única playbot Ahora no tiene R O sea, TP distro Tenemos ventaja, TP para el dragón Podríamos juzgar Un dragón incluso Un dragón incluso Te voy a bajar Estamos bien Buena Vamos bajando, cabrón Vamos, vamos Vamos, vamos Te pido el Lorn Te pido el Lorn Dos TP, dos TP Doble TP, doble TP Está la Zoe acá abajo No tiene burbujas No tiene burbujas Cuidado, Reky se te envuelta a ti Cuidado, cuidado, cuidado ¿La tengo astunea acá? Sí Puedo ir en dos ¿Estás hasta acá? Voy a poner a todos Al varus En bloque, en bloque ¿Estás con él la lista? El varus está quiteando El varus está quiteando El varus está quiteando La Zoe igual Punto Traten de dejar esa play No, no matan No, no, no Traten de esa play Yo puedo seguir weando acá El R está vivo Pero... No sé si pueden hacer algo Compro Arcángel Yo ahora voy a tener daño No, yo voy No, no sé La 4 sí La 4 la hacemos cagar La última le robamos la jungla Voy, voy, voy Tengo TP Tengo la wea Tengo la wea Tengo la wea Tengo la wea Tengo el Dregar Cualquier cosa Bueno, eh... Nice, saquen bot Tenemos 6 pichitos Así que la... Eh, la hacen pico La hacen pico la torre Toma acá, toma acá Dormí a la Zoe Cuidado Quiero dormir otra vez Estamos peleando ¿Voy yendo? Voy, lo sigo, lo sigo Lo sigo Lo veo acá abajo No, no Yo lo tengo, yo lo tengo No ganas Raki saca la wea ¿Voy yendo a media? No No tiene que sacar el moro No lo dejaré pasar Me cao la mora Me cao la mora No tenían que decir No tiene ulti baros No tiene ulti baros Voy yendo pa mid No, por medio No, por medio Nos vamos a pelear acá, cabrón Peleemos, peleemos No tiene ulti baros Peleemos casi 100% No tiene ulti baros No, ellos saben Dale, dale, dale Dale, dale. Lo pezo eh. Cuidado, cuidado, le bloqueé el ulti. No tiene ulti. Al baru se guarda encima. Seguro izquierdo, todo lo que puedo yo. Te voy a agarrarle. ¿Algo un CC de algo? Flasheo. No voy, no voy. Tengo escudo si quieren. Cuidado por arriba, carajo. Metámonos bien deep, cabrón. Sale drone. Es hacia abajo, cabrón. Cuidado. Salí. Te pongo atrás. Te pongo atrás. ¿Tengo la Lister? Estoy, 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 estoy. No veo nada. Caiteando. 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 Caiteando la ganamos. Yo estoy fuerte. Me voy a voltear acá. No. No lo sé, Rick. No sé si estoy haciendo lo que pueda para que salgan. No. Cuidado. Vamos a ser varón, creo. El foco ahí, cabrón. Estamos para el raón. Caiteando. Eh, top. Manala tienes que saberse a Zela. Vamos a pushar a Zela. No sé. No, no, no. No, no, no. Apreta la ulti en la ulti. Igual si podemos jugar para arriba. Acá hay un TP. Mira podemos maybe colapsar. Para Zoe. ¿Va quien no la puedo tirar? No tengo con Bora. En 3 segundos. Estoy re low. El Lord maquiao hace. No puede vaquiar. Cuidado. Rápido la play. Si no matan. Matamos, matamos, matamos. ¿Puedo hacer palo en 3rd plom? No. No. Yo puedo tepear. Tengo que ir todo loco. Podemos. Solo para que ellos inician. Y kiteamos. Kiteamos ganando. Yo no tengo ulti. Yo voy a tepear ahora. Póngame una pincha. Ah, le pegué. Mira, mira, mira. Me la estoy yendo. ¿Lulteo, lulteo, lulteo? Me gusta, me gusta, me gusta. Quedó seseado, quedó seseado. Quedó seseado, quedó seseado. Kiteando, kiteando, kiteando. Todos juntos. Flasheó el varo, Susi. Tenemos flash de varo. Atento al varo, atento al daño del varo. ¡Lo agarró, lo agarró! ¡Lo agarré, lo agarré! ¡Varo, varo, 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 varo! Alistar, alistar y varo. Alistar y varo. Buena, cabrón. Buena, cabrón. Tengo smite en 30. No tengo smite. Dale. Yo lo salgo a molestar. Y para la próxima team face varo no flash. Marquen el flash del varo si alguien lo puede marcar. Si, yo lo tengo, yo lo tengo. Lo forzamos de una y ganamos. No sé dónde está el nocturne. Ah, caen para abajo, para abajo. Si lo termino, lo termino. Voy a meter el top, voy a meter el top. Están 5, cuidado. Ya tengo muro, ya tengo muro valor. Cuidado, están separados. Tenéis muro en el role. Le tiré la wall, lo separe creo, lo separe. No veo bien. A mí no va a ser al nocturne, no va a ser al nocturne. Nocturne, 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 nocturne. Seguimos. Al varo, al varo, al varo. Agarrá varo, agarrá varo. Agarrá varo, agarrá varo. ¿A los de adelante al Li Star? A mí me mata, a mí me mata, estoy muy tanqueo. 好, a lo sanado, al sanado. Bonita, buenano. Ganamos, ganamos, ganamos. ¿Puedo points hiper o no? Que quiera ir a cualquiera. Ahí nomás, ahí nomás. wea pa los minions, que no le metan daña. ah, tenemos más bitchitos que la moto. Ay, le sflushe ese Manolo. Entendamos si o no? Buenas cabros, mego comeback con Cholumare Van comeback, van comeback Ah que buen juego Fue el mas tranqui Estamos haciendo muchas plays en el mapa Como que estamos muy dispuestos Fue mala mía, fue mala mía Weon saque mas farm que la puta Si, estábamos chubby weon Literal No, está viendo la stream de Manolito VAMOOOOOO Me gustan estos juegos que hay perdiendo y ganas Si no la pican, están troleando Te apuesto lo que hay que pasar En una de esas no las juegas El otro hueván piqueaba a Zoey y no creo que fue Y se jugó en a Zoey con la hueva Oye, afuera hacemos la misma Thaliga Red No, pero que están haciendo weon Yo haría la misma rotación si me preguntes a mi Si, Thaliga si o si, contra Wukong no va poder jugar el Wukong Ah, y el real sigue haciendo flex Y el real sigue haciendo flex Gracias por la sub cabros, bienvenido a todos los prime Es el real los bolis pero con la rally igual juega bien el Varus o no? Si, tambien Si, si, si Literal ahora tengo mas weas todavía para meter combo Acá Jovan haría la Oriana 100 Una weas de combo no se que mas puede ser Si, Neko, jugará Neko Uhhh, la Neko es buena eh La Neko la van a coger No se si la jugará pero la Neko Yo van a coger a Neko Si, a que se puede transformar nomas Oye, le parezco un gran fall de ese engage O ni siquiera no nada eh Caj, muchas gracias a borrarle a la suerte Prefieren manear Neko o wey? Yo creo que son los dos mejores Tapa un cazante Vex? Me la hago pero pico Ojo acá con los engage Y bueno la vex es pesa así Ya estamos viendo la botling Yo creo que es mejor dejar el Varus real bot Creo que la rally igual es super buena contra el Raga en el lane Si, a mi me gusta la rally contra el Raga Si, a mi me gusta la rally contra el Raga Yo vamos a seguir y me juego en German A mi me gusta Y aca el pick que quiero el Manolo Y cazante, Atrox, Renekton Cazante es buena Gragas puede ser Cazante bicho culeado robota la vex No te saca mato encima El Gragas es super bueno acá Si se estaba pensando siempre se lo dije un Gragas puede ser Bancu Bancu por el Gragas Un line pick Si esta bueno Te va a piquear A ver que piquea este weon Gracias por el habla de sus Si NAR es buen matchup Pero no pasa nada Hay un par de minions mi Jaime pero tu champion va a ser mucho mal Si, si, si Voy yendo Bueno creo que no van a hacer nada Mirenme el Gragas se puede agarrar a Wuka Mirenme aca No se si hacemos Estoy pidiendo mucho tiempo Vamos a ir cerca de la torre Dejad en low weon Si, si, si Que te turnen a ti Sale para abajo no? Igual como pilares están muy low weon No tengas miedo Aguando muy safe Voy, voy, voy Ulta, ulta, ulta Seguirá aca Creo que yo no llevo a hacer nada Si, quédate aca a 10 segundos Tengo en dos, tengo en dos No puedo turn en los turn Comitémoslo, comitémoslo Linda weon Ex por torre Gasto a TP más encima Ya deberían haber vaciado Deberían eh, igual pueden Dale Lo hicimos, lo hicimos A mi, ya está Nice Dale, yo no tengo manera ahora Respondo a mi y después voy a vaciar Dale Ahí viene la vex ¿Nos puedo matar? ¿Por esto a la blake? Si, pueden, si pueden Yo puedo moverme ¿Dalteo? Si, gris Si, para que quede el flash Igual sirve el flash Si, listo Flasheo, flasheo, flasheo Hay que volver el blue Mirate, nace, 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 nace Llego, 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 llego Está muerto, está muerto Está muerto, está muerto ¿Pueden andar? Nice El Wokon no sé que hace Está acá Seguimos sin verlo Robémosle todo esto, claro Igual, si viene el Wokon no pasa nada, la verdad El Wokon, que juega otro jueguiti nomás Y nos da lo mismo, we Puedemos, no, we La botlane vaqueo El Rakan va a estar acá Bichito, 40 Los... Yo los podriamos fightear O si quiere matamos a la SAE Ya tengo stunnado acá Buena Nice Lo mato, lo mato Buena, Lalito Mi amor, Iro Este tempo Le caminais y le pegueis guatazo Tranqui, tranqui Está solo, está solo Vamos, NT No se mate No se mate No se mate Cuidado tú, bro ¿Te acuerdas? Gaste todo yo Cuidado con el Wokon Hasta abajo Cuidado, cuidado, cuidado Yo saco los bichitos Si, si, si Están ganbrando los gobos No están ganando los rastros Aguró yo quiero tpar Medi igual, bueno Mira, no, wait Sko 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 Fue yendo, fueyendo, fueyendo abajo Wokon, Wokon todavía no entraste Estoy bajando Estoy bajando, estoy bajando Entré muy grande Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo A la Saya A la Saya Saha no ulti Saya no ulti Saya no ulti Nos podemos, nos podemos meter, no? Oh shit Que tranque, tranque Jajaja Nota que tenia 3k en base weon No, es que bajero Lo que estoy viendo del otro equipo es impresionante eh No son unos cheesers weon Toma esta wea Mira, tengo el Gucon aca No llegué Tengo a Rakal Vex, Vex, Vex Matalo NAVAMOS LOS KINGS SOMOS PUTOS T1 Alguien puede venir medio, tengo heraldos weon Ah, voy a tirarlo, esta wey tiene mi nombre weon Tirao Tampocito maricon Oye, me la caga este weon Ay perra weon Ay hijo de perra Máscara, máscara, máscara Ah puto Tengo ulti ahora Heraldo pedo El que se sube al Heraldo gay Nooo Dale Chalo maricon de perra Oh de nuevo Se sento en la... Ohhhh Boom De culo Ya fuera dispuesta, no? Saquemos el... Saquemos el... Saquemos el... Igual weon A la mierda Le abrimos toda la base weon ¿Que hacen weon? ¿Que hacen weon? ¿Porque no hay nadie weon? Están chiseando al graga para mi Están chiseando al graga para mi Están chiseando al graga me parece No puede decir Si, estoy solo con esto weon No, somos literalmente putos de uno Dale que vendía la... Este no tiene flash, no tiene flash el land Oh tiene PORRAQUILON 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 Van a pelear ahora tiene me ganar Es un único fight que tiene Ganamos weon Ganamos weon Ganamos weon Esperemos las piedras del... Todas las weas que quieran Estoy escuchando top cabros weon No puede iniciar hasta la piedra Pero este weon inicio cuando... Ya se ha sumido Que la utilicen Oye vamo a la base 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 Deja que te junten Deja que te junten Se pudre se pudre Esto hicieron la gran King Si prendieron uno Nooo Alejo calla Ah estos están full prepota No Esto hicieron prepota Eh lo encierro lo encierro Dale mate 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 Masacre 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 Nooo El flaco murio Noo Flaco el cadeado Noo Oye estamos tropeando Andean andean No somos putas de uno What the fuck Oh Aaaaaaay Oye que era el NAR weon Salgan 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 Total extinct Con el counter pick de NAR La mierda que vi Nooo Oye ye 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 Dale ruler Dale ruler ruler No Yo pongo la E Y estamos Tiree Tiree No pueden iniciar No pueden iniciar ¿Cabisteis para atrás? Estoy iniciando no se como Miren la zaya zaya Tengo la zaya Tengo la zaya No pueden hacer nada weon No puede saltar Wukong No puede saltar Rakan NAR No puede hacer ni una mierda ¡Eh! ¡Maten a Alexei por hijo de perra! ¡No voy a turnar Rakan Nooo me mato ¡No! ¡No! ¡Salten el hocico! ¡Eh! ¡Semifinales Pajero! ¡A semifinales Pajero! ¡A semifinales Pajero! ¡A semifinales Pajero! ¡A semifinales Logo! ¡Dale señor Real! ¡Vamos los soldados! ¡Conchu tu madre weon! ¡Camino a semifinales mierda! ¡Ojo!! ¡ 익ina Dcede! ¡Wen! Tenian todo malo contra la Thalia Wereon era triste Fui top dmg a oro Mejor el Mejor en laartPS isé un bien Yo siento que con Thalia es muy facil gankear thesam Tobe Esa si te dijeron Mi morm ? No...? O sea, le tiré el panzazo y tiré los flashs para atrás como, no sé, a mitad de vida. No sé, ¿qué se fumó ese weón? Yo te dije que le iba a ganar la presión, weón, del chat. Ya conchetumare, weón, tenemos que ganar esta mierda y ganar la chaipa en la internacional, weón. Oye, pero... El anime máximo. Pero no que eran tres weas de esta circuito internacional. Sí, pero por eso es argentino. Ah, pero este es el único, este único. No, este chancho de mierda, weón, no ponía tensión, weón. Pero si tú explicas como lo yo, weón, hay tres, está... Está el chileno, está el argentino y el peruano, creo. Ya, weón. Julio, pesado, si no tiene internet, weón. Ya, sigue contando. Ya, weón. Está el circuito chileno, argentino y el venezolano. Ya, en serio. En serio. El tal... El... Está el de Uruguay, yo no sé cuál es el otro, weón. Vamos, weón. No sé, a ver, resumen. Y te cagáis de la risa, weón. Yo, weón, el equipo se va a reglas. Uy, qué bueno, nada más grande. Ahí con Mateluna Vibes. Y te cagáis de la risa, weón, el equipo se va a reglas. Y te cagáis de la risa, weón, el equipo se va a reglas. Y te cagáis de la risa, weón. Y te cagáis de la risa, weón, el equipo se va a reglas. Y te cagáis de la risa, weón, el equipo se va a reglas. Y te cagáis de la risa, weón, el equipo se va a reglas.